Vamos a hablar de nutrición de cultivos y por ello lo hemos convocado al coordinador académico de fertilizar, el ingeniero Fernando García, quien se refiere a continuación a la relación insumo-producto que hoy existe en la Argentina y la consideración de qué nutriente aplicar en función de un diagnóstico correcto en base al lote y al ambiente que se va a estar trabajando en la campaña granaria. Obviamente en la Argentina siempre tenemos los vaivenes campaña a campaña y por eso siempre hoy decíamos en la introducción del simposio todos los años son un desafío, venimos del desafío de las tres niñas, algunos que tienen mi edad se acordaron de la leche de las tres niñas y es medio cómico esto, paradójico, digamos triste, de hablar de estas tres niñas, pero más allá de eso siempre hay un escenario. Lo que desde el punto de vista económico que siempre insistimos es que consideren cuando van a usar un insumo, cualquiera sea, cuál es la relación de insumo-producto. Es decir, si ustedes piensan que en este momento tenemos relación de insumo-producto, que son mucho mejores que las del año pasado en términos de nutriente, como fertilizante, y cuánto nos cuesta pagarlo en kilos de grano. Entonces aprovechar esa ventaja en un año como esta, tenerla siempre en cuenta, es muy significativo. Dicho eso, la decisión de fertilizar o de aplicar determinados nutrientes siempre va a pasar por un diagnóstico correcto de cada lote o de cada ambiente en el cual trabajamos. Así que ustedes están acostumbrados a que siempre le repitamos eso, pero que es así. Y no tenemos otra vía de aplicar el nutriente que corresponde a un lote o a un ambiente en la cantidad que necesite, de la forma y en el momento que lo necesite ese lote o ese ambiente. Básicamente, a nivel general, Azufre ya hace más de 20 años que está como un nutriente deficiente en los sistemas de producción pampeanos. También en el sudeste de Buenos Aires y en ese aspecto la unidad integrada del INTE y la Facultad de Balcarce ha sido líder en todos los trabajos de Azufre, a través de Lalo Echeverría, Navarro Rucicalgo, Walter Carciocha, hay muchos chicos que han trabajado en eso. Y en los últimos años, todos los trabajos que, por ejemplo, nos está mostrando el mismo grupo, tanto el grupo como vos sabés Hernán, que te gustó Callo Hernán Sáenz Rosa, de Pablo Garbiere y todos los chicos, han mostrado que Zinc es un tema que también nos preocupa, que también se ve en las otras regiones, es decir, no es exclusivo del sudeste de Buenos Aires. Es un poco el resultado de que, obviamente, nuestros suelos bendecidos, fertilidad original nativa altísima, pero bueno, hemos sacado, removido nutrientes de esos suelos durante muchos, muchos años y en algún momento la cuenta del banco, la caja de ahorro se está secando, ¿no? El tema es, como decíamos hace un rato, buen diagnóstico para aplicar lo que realmente necesita cada lote y cada día. Bueno, el concepto de una salud es un concepto global generado por un grupo grande de científicos, entiendo, pero a mí me parece muy interesante, realmente apasionante, si vos querés, porque en realidad vincula todos los recursos con los que trabajamos y con los cuales vivimos día a día. Y ese recurso es el suelo, en el suelo crecen las plantas, se alimentan animales, nos alimentamos los humanos de esas plantas, de esos animales, y la extensión del concepto de una salud al ambiente que rodea ese suelo, a esos humanos y plantas que lo habitan, nos permite identificar claramente dónde está el problema en la cadena, ¿no? A veces, vos fijate que uno dice, hay muchos lugares del mundo, no nos sucede todavía a nosotros, donde hay deficiencia de zinc en humanos, que es muy grave. El ejemplo clásico es Turquía, acá estuvo muchas veces el doctor Ismael Kampmann mostrándonos eso. Ahora, eso nace con que el suelo es deficiente en zinc, es decir, el suelo tiene un problema de salud, no tiene ese nutriente, las plantas que crecen no tienen ese nutriente. Turquía es un país que consume mucho trigo, el grano de trigo tiene muy baja concentración de zinc, los chicos ingieren poco zinc, se generan un montón de enfermedades. Entonces, ahí, por ahí me surge ahora eso como para marcarte cuál es ese concepto de una salud. Me parece que, bueno, el gran suelo argentino es salud. Si no conservamos salud del suelo, difícil que conservemos una salud en el concepto global.